NSE Producciones presenta Vamos de camino Te ofrecemos variadas entrevistas sobre temas de espiritualidad y filosofía aplicada a tu vida práctica. Como discípulos de Jesús, vamos de camino. Muchas veces el doctor Eudaldo Formen en estos programas nos ha dicho, y para mí es algo muy importante, que la filosofía, en los autores que él estudia con preferencia, como pueden ser Santo Tomás, San Agustín, seguramente hay muchos otros, le ayuda a ser mejor y a vivir en el día a día y a ser más amigo de sus amigos. Y eso me encanta, porque la filosofía descarnada de la vida, pues uno llega a preguntarse si realmente le ha servido para algo, si no le sirve para ser mejor. Como dice Tomás de Kempis, para qué quiero unos conocimientos que me hacen más soberbio y que al fin y al cabo no me sirven, en sentido práctico, en sentido auténtico de la virtud. Y nos encontramos con San Agustín, estamos en el Consejo 18, entre los 23, vamos avanzando, que él da a la juventud. Doctor Formen, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes. Yo me siento aquí, pues... Entre amigos. Exacto, entre amigos. Y va a decir, pues, no como en casa, sino como en el cielo. Porque son unos estudios, pues, muy especiales, porque estamos arropados de la Virgen María con las imágenes. Tenemos a Santa Teresa de Jesús, al Papa San Juan Pablo II, en fin. Y, bueno, pues a un equipo técnico que es muy bueno en todos los sentidos. Y no digamos, pues también, pues a todas las locutoras y locutores. Se nota que es una casa que hay una auténtica amistad sobrenatural. De esto queremos hablar. Y esto, pues, se nota. Por la paz y uno se encuentra bien. Está bien. Aquí uno se encuentra bien. Esperemos que también que nuestros oyentes... Esa es la idea. Pues también... Se encuentren bien. ...desdegamos a participar en este programa y que se encuentren bien con nosotros. Que es estar bien, pues, con Dios y con sus santos, estos gran santos como es San Agustín. Perfectamente. La amistad. Un misterio. Un misterio. Ya lo vamos a ir descubriendo. Digo misterio porque para mí es un misterio, por ejemplo, y esto será ya en la segunda parte en que lo veremos, cómo es posible que nosotros podamos llegar a ser amigos de Dios, ¿no? Imagínense la distancia. Yo había oído que la amistad tiene que ser... Normalmente es entre iguales o hace iguales, pero ¿cómo define San Agustín la amistad? Sí. San Agustín escribió mucho sobre la amistad. Incluso hay libros dedicados a la amistad en San Agustín. Y yo conocí a un agustino que murió, pues, muy humilde, pues, que dedicó toda su vida a investigar lo que era la amistad en San Agustín. Y es un pozo sin fondo. Lo trató mucho y es muy provechoso leer siempre sus textos. Nosotros vamos a acercarnos a algunos porque San Agustín vivió la amistad, no solamente que se ocupó de escribir sobre ella, definirla, sino, como usted decía al principio, es una filosofía que sirve para vivirla y que surge de la misma vida, de su misma experiencia. No es una mera elocubración, sino que lo que escribe San Agustín, él lo ha vivido, lo ha experimentado, y a veces de una forma dolorosa, de una forma dramática. Bueno, pues, San Agustín vivió siempre, en todas las etapas de su vida, incluso antes de su conversión, pues, siempre, diríamos, vivió la amistad. Y lo único, diríamos, que se podría salvar, o al menos a primera vista, de su tapa no conversa, que era, pues, un pequeño, no sé, en España le llamamos un golfillo, un golfo, que incluso, pues, se burlaba de su madre, la dejaba, pues, sola. En fin, hizo barbaridades. Se quiso casar con una chica por dinero. En fin, él no era un hombre recomendable, en fin. Pero tenía una virtud, y es que siempre tuvo amigos y fue fiel a sus amigos. Y siempre buscaba el tener más amigos, el vivir una amistad más auténtica, más plena. Y, probablemente, usted me ha hecho ver algo que, pues, que Dios aprovechó, seguramente, no lo sé, pero da la sensación como si Dios aprovechara esta cualidad natural, humana, de tener amigos, que es del hombre, esta cualidad, pues, para llegar a su conversión, para llegar, pues, a la santidad, para hacerse amigos de Dios. Porque, usted lo ha dicho muy bien, nosotros nunca podríamos esperar a ser amigos de Dios, porque la distancia es infinita, más de lo que podemos imaginar, más de lo que podemos pensar. Dios está más allá de todo lo que podemos pensar. Decía un discípulo, siglos posteriores de San Agustín, San Anselmo. Pues, pero Dios remedia esta, diríamos, diferencia de altura entre un enano, enanos como somos nosotros, y el gigante que es él, dándonos su gracia, que es una participación de su propia naturaleza. Dios nos eleva, nos eleva y nos pone hasta su altura, de tal manera que no solamente somos amigos de Dios, sino que tenemos una amistad como la que tiene un padre y un hijo. Somos hijos de Dios, hijos sobrenaturales de Dios. De manera que la gracia que normalmente recibimos por los sacramentos, es lo que nos permite ser amigos de Dios. Incluso, ¿qué manera tenemos de fomentar la amistad con Dios? Pues, acudiendo al bautismo, ya lo hemos recibido, pues, a los otros sacramentos que remedian los pecados que hemos hecho después y que hemos perdido esta amistad con Dios, que son la confesión y la comunión y la eucaristía, que nos permiten recuperar esta amistad, esta afiliación con Dios. Y que es lo que al final San Agustín encontró, esta amistad con Dios. Entonces, una amistad, no obstante, que no quita porque lo sobrenatural no anula lo natural, sino que lo perfecciona, lo hace más grande, lo hace más pleno. No sé, se me ocurre ahora, pues, que en el matrimonio cristiano los esposos son amigos. Es aconsejable que sea así, porque si no vienen las rupturas tempranas como las que estamos viendo. Exacto, entonces no se viene el matrimonio. Cuando hay solo un amor pasional y no existe amistad, terrible. Exacto. Porque son relaciones como de amor y odio donde totalmente irracionales, donde no existe amistad por la persona en sí. Exacto. Bueno, yo lo digo porque a veces, incluso entre cristianos, desgraciadamente, pues, dicen, bueno, nosotros nos queremos, yo vivo con mi mujer, yo la considero mi mujer. Por ejemplo, hemos hecho un matrimonio, diríamos, natural, vivimos en pareja o nos hemos casado por lo civil. ¿Para qué necesito más? Si ya nos queremos, lo otro no lo necesito. Pues, bueno, se necesita, porque la gracia del sacramento del matrimonio lo que hace es que esta unión, esta amistad natural, queda potenciada de una manera, bueno, casi infinita, al modo divino, al modo de Dios. Le da una estabilidad, una calidad. Exacto. Todo absolutamente, la gracia. San Agustín, después del bautismo, después de recibir los sacramentos, quiso a su madre, pues ya la quería, la quería su madre, le hacía traiciones. Aumentó el cariño materno, aumentó muchísimo más. El cariño a sus amigos también. El cariño a sus amigos. Un amigo suyo, que le fue siempre muy feo, Alipio, pues fue también, bueno, pues fue santo, llegó a la santidad. O sea, consiguió que sus amigos incluso siguieran el camino que por la gracia de Dios había recibido él. La gracia nos ayuda siempre y nos ayuda a seguir este consejo, que por cierto no lo hemos leído aún. Sí, que es verdad. Si es tan amable de leerlo. Es muy cortito en esta ocasión. Dice, durante toda tu vida, en todo tiempo y lugar, ten amigos de verdad o búscalos. Lo voy a repetir. Durante toda tu vida, le dice a los jóvenes, en todo tiempo y lugar, ten amigos de verdad. Y ya que lo leo, me llama la atención que insista tanto San Agustín. O sea, no durante una época de tu vida, porque hay mucha gente que, bueno, se hace amigos, pues en la juventud y luego ya los va manteniendo o lo que sea. O bien en cierto lugar, pero se va a otro y no tiene tantos amigos. No, San Agustín dice, insistiendo, que te hagas nuevos amigos en todas las etapas de tu vida. Y en cualquier tiempo, en cualquier lugar, lo aproveches para hacer nuevos amigos. Y yo pregunto, es que entonces no basta tener, como incluso nos dice, me parece que es la palabra de Dios, la Biblia, el Antiguo Testamento, como que uno tiene muchos conocidos, pero amigos de verdad, pocos, o personas con las cuales puedes tener una relación de intimidad, de veracidad, de sinceridad total, pues no, con cualquiera, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esta insistencia de San Agustín? ¿Qué es lo que está persiguiendo? A ver, quizá podríamos, para ponernos un poco de orden, San Agustín, como he dicho, vivió, siempre tuvo amigos, antes de la conversión, después siendo obispo, hasta después de su muerte, cuando uno lee San Agustín, San Agustín es un autor que no lo ataca nadie, así como otros autores, pues hay personas que son anti aquel autor, que lo atacan. San Agustín es un autor que incluso en gente no creyente, cae bien, es decir, sus escritos, es decir, que hasta sus mismos escritos, que son muchos, la obra de San Agustín es inmensa, pues es una obra que uno se hace amigo de él, aunque haya gente que no comparta sus ideas, es decir, porque él consideró que la amistad era un bien, y es un bien natural, es decir, es un bien no de orden dado por la gracia, sino por, es un bien que tiene el hombre, como otros bienes que Dios ha dado a la naturaleza humana. Hemos nacido, hemos nacido, la finalidad natural, hemos nacido para ser amigos, para tener amigos, y él siempre los tuvo, los tuvo. Entonces él, que conocía, era un hombre muy culto, era un intelectual, era un profesor, pues conocía muy bien la cultura clásica, la cultura griega y romana, y entonces él, que había estudiado y admiraba mucho a un pagano, a Cicerón, pues tomaba la definición de Cicerón, que tiene incluso una pequeña opusca, una pequeña obra que se llama La Amistad, pues que decía que los amigos son aquellos que tienen un solo corazón y una sola alma, es decir, que el amor es, cosa que es verdad, unitivo, que están unidos, y están unidos, no solamente, como podría ser, usted lo ha dicho, en etapas de la vida, en la juventud, pues parece que uno tiene muchos amigos, pero en realidad... Comparten actividades, más bien, diríamos. Sí, o comparten, pues para salir, para salir, divertirse, para las juergas, para amigos, pues... No, no, es la amistad que decían los clásicos, los verdaderos amigos, son aquellos que tienen un solo corazón y un solo alma. ¿Qué quiere decir un solo corazón? Un solo corazón quiere decir que comparten, que están unidos, no en los sentimientos, también en los sentimientos, pero en lo más profundo, en el centro del hombre, como si fuera el corazón de la manzana, el núcleo, están unidos allí, de tal manera que es como si tuvieran, aunque son dos cuerpos distintos, y... Pero el alma, es decir, el espíritu humano es el mismo, y una sola alma. Están unidos totalmente. Y no son siempre las mismas convicciones, porque hay amigos, bueno, y en la literatura universal hay muchos ejemplos, y el mismo Juan XXIII, por poner un ejemplo, era una persona que tenía esa capacidad de hacer amigos, un santo, ¿verdad?, de personas que pensaban lo opuesto a él. Sí, lo ideal es que sea una unión en el pensamiento, en el corazón, pero cuando no está la vía racional, pues siempre queda la vía afectiva, siempre queda la vía del amor, de manera que el amor es más unitivo, es más unitivo que la razón. Por encima incluso de barreras de pensamiento. El amor siempre es, siempre es unitivo, y bueno, pero San Agustín, después en la regla famosa, famosa porque han seguido otras muchas congregaciones, es decir, las normas de vivir en comunidad, porque él fundó una comunidad religiosa, que aún continúa, los agustinos, pues escribió una regla muy sencilla, de cómo tenían que vivir en comunidad, pues para rezar, para dar gloria a Dios, para hacer bien a los demás, y entonces en la regla dice que hay que ser amigos también en la regla, es decir, que el religioso tiene que haber amistad entre los religiosos, pero allí ya tiene una visión cristiana de la amistad, y con esto intentaré responder a su pregunta, porque allí dice que sí que es verdad que ser amigos es tener un solo corazón, una sola alma, y hay que intentar a lo más, los amigos dialogan, buscan para encontrar un punto de unión, incluso si puede ser en el pensamiento, pues mejor, que sea también en lo intelectual. De tal manera que cada vez diríamos el amor es más unitivo, y va haciéndonos más semejantes con la persona, la persona amada. De tal manera, y hago un pequeño paréntesis, que cuando intentamos conectar con una persona para hacer amigos, buscamos siempre algún punto común. Hombre, así a usted le gusta pescar, hombre, a mí también, me encanta, entonces ya tenemos un punto de contacto. Es decir, para tener un contacto con los otros, iniciar la amistad, buscamos algo que nos une, o una misma afición. Hombre, a usted le gusta la música clásica, yo también me gusta tal cosa, y buscamos puntos de contacto, y que durante toda la vida la amistad se va perfeccionando, pues se intenta a esta mayor unión. La mayor unión está en el matrimonio, en que se comparte el cuerpo, el alma, todo un proyecto de amigos, de manera que en el matrimonio hay una, la amistad más plena es la que se da en el amor conyugal, en el amor matrimonial. Pero San Agustín, todo esto le parece muy bien, pero añade algo, in deum, es decir, ser amigos es tener un solo corazón, una sola alma, pero hacia Dios, de tal manera que lo que nos va a unir, y por esto pueden haber incluso diferencias de pensamiento, que usted decía y que se dan en la iglesia, en cuestiones accidentales, lo que nos une entonces es Dios, es decir, Dios realiza la unión, la unión entre los que se aman, los que se aman intentan unirse, pero Dios nos une, porque nosotros tenemos un solo corazón y una sola alma en nuestro camino hacia Dios, y Dios siempre une, Dios que es amor, el amor es unitivo, en cambio el diablo que siembra el odio, y el odio siempre separa, el hombre, el odio siempre busca la enemistad, busca la desavenencia, la lucha, el odio, el conflicto, el poner cizaña, el amor es todo lo contrario, y por esto decía que el sacramento del matrimonio, precisamente, hace que la amistad entre los esposos, de tal manera que estén tan compenetrados, pues sea posible, porque ha intervenido Dios, es decir, la amistad es un solo corazón, una sola alma, pero hacia Dios, y este hacia Dios no quita todo lo humano, al contrario, lo potencia al máximo, lo eleva a un nivel sobrenatural, de tal manera que San Agustín descubrió el verdadero amor cuando descubre a Dios. Y la verdadera amistad. Exacto, la amistad, que se puede tener también con Dios, es decir, están todos unidos hoy un solo corazón y en una sola alma los esposos, porque los dos están unidos a Dios. En una familia religiosa es muy bueno, dice San Agustín, y hay que fomentar la amistad entre los religiosos y el amor, pero lo que les une es precisamente porque todos tienen un mismo fin, que es el estar unidos a Dios, es decir, se aman en Dios, son amigos in them, hacia Dios. Esto es tan importante que en una obra que es única en la historia, que son las retractaciones, y recuerdo que un día, hace poco tiempo, en la facultad un compañero me dijo, hoy he descubierto una cosa que me está encantando, es un hombre que está apartado de la religión y que tiene ideas muy raras del New Age y cosas, bueno, que en el pobre es un niño mental y pide oraciones por él. Sí, ve que bien, pero a pesar de eso hay cierta amistad con usted. Sí, somos amigos, somos amigos. Eso es lo que luego le quiero preguntar, ¿no?, de su experiencia personal. Y bueno, y este hombre me dijo, oye, he descubierto las retractaciones de San Agustín, no había leído nunca nada. Dice, y bueno, lo leí el otro día, y he quedado sorprendidísimo. ¿Qué es lo que le sorprendió? Bueno, pues de que él se retracta, al final de su vida repasa todos sus libros y va diciendo, aquí me equivoqué en tal sitio y tal otro. Es maravilloso. Cosa que para un intelectual decir que se ha equivocado, o si quieren para un político, que es algo parecido, pues no se equivocan nunca, siempre lo corrigen, lo que sea, no se puede decir que tienen equivocaciones. San Agustín lo dice, me he equivocado y dice los puntos en que se ha equivocado. Que algunas equivocaciones, nosotros, que no tenemos la altura de San Agustín, son muy discutibles. O sea, que a lo mejor no eran tanta equivocación. Tanta equivocación. Pero él que hilaba muy fino, y una de las que dice en las retractaciones, es que cuando hablaba de la amistad, decía que un amigo es, también es una definición clásica, la mitad de su alma. Él se le murió a un amigo y lo pasó muy mal. Decía, es como si se me hubiera muerto la mitad de mi alma. Esto lo pueden encontrar ustedes, si le doy tiempo a que respire, pobre. Que en el libro de las confesiones, en el capítulo 6, ustedes pueden encontrar lo que él cuenta acerca de la muerte de un amigo suyo en Tagaste, que murió de una forma repentina. Y el dolor del corazón de Agustín es tal que llega a decir, me maravillaba de que viviesen, cuando él murió, su amigo, de que viviesen los demás mortales, por haber muerto aquel a quien yo había amado como si nunca hubiera de morir. Y más me maravillaba aún de que, habiendo muerto él, viviera yo, que era otro él. Bien dijo uno de su amigo que era la mitad de su alma. Esto es Horacio, ¿verdad? Porque yo sentí que mi alma y la suya no eran más que una en dos cuerpos. Por eso me causaba horror la vida. No quería vivir a medias. Y al mismo tiempo, temía mucho morir, porque no quería que muriese del todo mi amigo, aquel a quien yo tanto había amado. Como que mientras yo viva, hay una mitad de él que todavía vive. Es decir, que él tenía un concepto de la amistad a un pagano, ¿verdad? De Horacio. Y entonces él, en su edad madura, se retracta y dice que había exagerado. Sí, había exagerado por lo siguiente. Porque dice que, claro, aquí da la sensación de que su amigo aún vive porque lo tiene. Porque perdura en su corazón. En su corazón, en su recuerdo. Y entonces dice que esto tenía que haberlo dicho de otra forma, pero aún no se había convertido. Ahora tiene más conciencia plena. Porque la amistad auténtica, la amistad verdadera, es cuando está Dios. Dice, por ejemplo, que en las confesiones, que no hay amistad verdadera. Lo voy a leer aquí, que lo tengo más fácil. Sí, no hay amistad verdadera. No hay amistad verdadera, sino entre aquellos a quien estudios mío aglutinas entre sí por medio de la caridad que ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5, 5. O sea que si Dios no está en medio dándonos la calidad de su amor, la amistad entre dos hombres simplemente horizontal, donde no está Dios. Por ejemplo, dos personas que no están en gracia de Dios, pongamos, que nunca lo sabemos, quién está y quién no está. O sea, en ese sentido, no somos nadie para juzgar. Pero, ¿se refiere a esto? Sí. Y además, mire, el amor que está en el recuerdo, el recuerdo también desaparece. El amor tiene ansias de eternidad. Los que se aman, incluso desgraciadamente, después se rompen estos amores entre un chico y una chica, pues yo te amaré toda la vida. Mi amor es para siempre. Mi amor es eterno. Solamente se consigue la eternidad en el amor con Dios. Porque con Dios el amor adquiere carácter de eternidad. Porque si Dios es el que une a los que se aman, entonces ya no se separan porque están unidos con Dios. Recuerden, en el matrimonio, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y en la amistad también. Y en la amistad pasa igual. La amistad que es en Dios ya no se puede separar. Sólida. Sí, porque esta es la auténtica amistad. Dice también San Agustín en un sermón, que es muy bonito. Ya un poquito para terminar. ¿Ama verdaderamente al amigo quien ama a Dios en el amigo? ¿O porque ya está o para que esté en él? Y este es el verdadero amor. Esta es la respuesta a su pregunta. Es decir, si piensa distinto. Y si yo tengo amistad con una persona que no es creyente, como este amigo. Como este compañero de usted de la universidad. Bueno, yo le amo, somos amigos, precisamente para esto. Porque ya está, o no está Dios, o para que esté en él. Y este es el verdadero amor, la verdadera amistad. De acuerdo. Y él sin saberlo, a lo mejor, ¿no? Se siente atraído. Nunca lo sabemos. Nunca lo sabemos. Nunca lo sabemos. Pero ¿cuántas veces resulta que una persona que no es creyente, pues se hace amigo de uno que es creyente porque le atrae Dios en él, sin saberlo? Sin saber por qué. Sí, lo que tenemos que vigilar siempre, hermana, y es muy importante, y me lo digo a mí mismo. Y nos vamos. Es ser humilde y no mostrarnos, diríamos, como superiores. Como yo estoy unido con Dios, diríamos, con una actitud como de sermonearle, de imponerle, de reñirle. Sino simplemente con una actitud humilde, con una actitud benevolente, de escuchar, de comprender, de amar. Miren, hay una manera muy clara que a mí me recuerda a San Agustín, que es la del Papa Francisco, que es una persona que se hace querer por todo el mundo, porque acoge, dice lo que tiene que decir, pero lo dice de una manera tan, diríamos, amorosa y tan humilde que es imposible dejar de ser amigo por él. Y estoy seguro que, igual que los anteriores papas, y todos los papas, se consiguen, Dios, a través de estos papas, hace que haya muchas conversiones, incluso vocaciones religiosas o sacerdotales, a través de la amistad. Qué bonito. Seguiremos hablando de la amistad verdadera en San Agustín el próximo día, si Dios nos da vida y licencia. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted. Hasta siempre. Gracias, doctor. Gracias, doctor.